Música La rebota viene a Costa El centro de Sanabria, Bruna Gol Centro perfecto, preciso y precioso Y Bruna no falló Lo dejó sin chases a Pietro Bono Y a los 34 Aparece allí Formigo, está Bruna para el primero gol Gol Cruzado aparece por atrás de todos Lo sorprende a Molina Cabezazo impecable al medio Y haciendo más fácil los esfuerzos de Martín Río Bruna a la media vuelta y está gol Gol El delantero que más exigía en el partido Era Facundo Bruna Ingenioso para resolver las situaciones Que él mismo se creaba Domina Costa, llega Proa, lo tiene Bazán Pégale Bazán, cruza y está Gol Apareció Bruna Después del centro de Bazán para desviarla Dejó Había posiciones Adelantada del delantero de Brown Ese es el segundo palo y está gol Gol Mauro Bazán y el cabezazo arriba de Bruna para ganar Para poner el 2 a 0 En el juego aéreo Era más también Brown de Adrogué Que va a parar Senabria Se viene Brown Saca el centro, buscando el segundo palo El cabezazo Gol Gol En una situación aislada En el ataque de Brando Adrogué Que juega con 1-0 Ganó otra vez a Costa Va a Costa El centro, Bruna Metió la cabeza Gol Gol Y a cobrar contra el cario izquierdo De Carranza Quedó pagando Gol de Bruna El segundo de él Esprobat El centro de derecha Del Pato Vidal En el retroceso quedó mal parado Santelmo Recién estaba volviendo a Se vendrá el gol Matías Esprobat Que ya impulsa la pelota Buscando el segundo palo El cabezazo Terminaba pegando un jugador Remate y gol Gol Le queda el rebote para Facundo Bruera Que no perdonó Sacó esa bomba de derecha Para pegarle el goleador Va Bruera Le va a pegar Bruera Le pegó el medio gol Gol Bruera Un caño, Gabriel Está contento, Ale Listo Bruera Tiene espacio a Costa Va para Mateo Mano a mano a Costa Costa, Costa, Costa Mateo, Mateo, Mateo Mediocampista adelantado ¿Por qué no? En su propio campo Antes de la mitad de la cancha Pasó a campo enemigo Campo rival El pase, la buena habilitación La pelota queda viva La mandan a la Le queda A Bruera El remate ¡Goooo! Al tan ansiado Empate en el final Quería Formigo La baja de pecho Le dio al arco El disparo Lo viene ganando Y se viene Bruera al área Va el flaco Miranar con el dibujo Con la pierna Todavía no Balón al área El remate Iglesias Pacatario ya repuesto Bruera con el pecho El giro en la media vuelta A verán que ataca Para darle Bruera De afuera Este es Zanabria El centro de Zanabria El cabezazo A las manos de Salvat Sí Ahí viene Sprobat El corazón del área El cabezazo de Bruera Y el arqué Vendrá el centro de Sprobat Pelota al punto del penal Atención al cabezazo Uy Cayó en las manos Después con la cabeza La terminaba sacando Sosa La mete Sprobat El cabezazo Muy bien Pietro Bono Seguro Pietro Con todo Sí Más allá Para que se viene el centro El cabezazo El rebote Bruera Otra vez Otra vez Pietro Bono Notable El gallito Al reducido lateral De equipes El cabezazo De Bruera Buscaba la Pelota por la avenida central Cabezazo De cuello Contra su propio campo Va ahora Sprobat Jugó para que se venga Por la calle derecha El centro Muy bueno de Bruera Y está Corre a toda velocidad De Sprobat Cae al piso Deja seguir el árbitro Se la lleva Dolido Quedó Sprobat La hizo bien Facundo Bruera Va por el extremo derecho Arraya de fondo Llega Saca al centro La cabeza de Barzotini Viene para el pecho De Leyva Ahí está el grandote A ver Bruera Contra el mundo Solito Por el otro costado Quiere Mancilla Va Bruera La hizo bien Levanta el centro Amagó Enganchó de bien De vuelta Y ahora va Sánchez Había falta de Cabagnero Vico Se queja Llega ahora Llega ahora Bruera La infracción Ahora de Velo Viego Y queda mano a mano Queda mano a mano Porque San Martín Ataca Con todo Fijate en esta Como pica por allá Esprobat Y se viene con todo Bruera Y se va a ganar la amarilla Me parece Álvarez Dura Intentaba Brian Fernández Bueno también que anoten Cuando lo favorecen Porque allí después No dicen nada Cuando son favorecidos Ahí si vale Busca Bruera Tocando Bruera hacia afuera Centro La pelota queda viva La mandan a la Le queda A Bruera El remate En el centro Le cae a Bruera El disparo De Sánchez Cabezas hacia el medio Esas cosas Medias raras Infantiles Buena pelota A ver que pasa Con esta La baja Bruera Le pegó al arco Esprobat Terremoto Importantísima Para quedar quinto Para meterle presión A Ferro Que juega mañana Se viene ahora Para liquidarlo El remate Y la charla Ofrece desde el juego ¿No? Esta Mayor dominio O esta superioridad Que está mostrando Brando La lectura Que debe haber Hecho lisa De los cambios Es que no tuvo Generación de fútbol Se viene Bruera Lo está tomando Lo está agarrando Lo bajó Lo volteó Centro de Mansilla Se pasaron todos Después de la peinada No llegó a Rechea Marcó sin falta Ganó Bruera Atención Viene el centro De Bruera El despejo Llegar dos Tres veces Conquistar dos goles Y llevarse una victoria Tan importante De San Juan Y se viene Bruera Otra vez Y aparece Bruera Quiere el tercero Que el tercero drogué Está con Acosta Cosani No la controló Amilivia La despeja Ahora Kipes La deja picar Se complica González Se complica González La ganó Bruera Se mete Bruera Dentro del área Sigue Bruera Sigue Pauline Este es Mazur Juega el polaco Mazur Llegó la marca Quiere Mendoza La pincha Mancilla Para Que vaya Bruera Muy larga Llega a cerrar Primero Sils Va a ser rebostar Es una referencia Ineludible En el área Viene el centro De Boaz Lindo centro El despeje Finalmente Llegar una blanco Para el rebote También queda Compañucci A ver que han preparado La va a meter día Centro de Gastón Saca de cabeza Bruera La peina Vidal No va a llegar Por esa pilota Sprott El que domina Escompañuca La peina Vidal Gracias.